Ya llegamos chicos, bienvenidos a la Villa Pig Probablemente has visto en internet algunas playas exóticas alrededor del mundo que te han hecho desear estar ahí, por ejemplo la playa de los cerditos en Bahamas Pero y si te dijera que no tienes que ir tan lejos para vivir una experiencia similar Así es, México también tiene una playa en donde puedes convivir con cerditos vietnamitas pero la historia no termina ahí Amigos, nosotros hoy vamos a una playa que les queremos mostrar porque generalmente este tipo de playas están del otro lado del mundo con ese tipo de atracciones Así que yo hoy les voy a enseñar un lugar en Yucatán en donde pueden convivir con unos seres bastante especiales No les digo más, vámonos Esta es la Villa Pig, chicos ¿De qué va? Estos cerditos son abandonados del otro lado del puerto La policía ecológica los rescata, los traen aquí a la playa y se dan cuenta que eran como que bastante felices al lado del mar De ahí nace la idea de crear este centro en donde tienen estos cerditos que han ido reproduciendo por supuesto y ahora es un atractivo turístico para las playas de progreso El ingreso a esta parte no tiene costo de hecho es completamente gratuito en donde tienen las playas completamente públicas y hay estos propósitos para fotografías que ya las puedes tomar si no hay ningún cero No solo hay esto, sino que también hay unos columpios dentro del mar Oigan, para venir a convivir con los cerditos hay diferentes horarios Pueden venir a las 11 de la mañana, a las 3 de la tarde y a las 5 de la tarde Nosotros elegimos la última hora del día pues también para que el sol estuviera un poquito más cómodo, ¿no? Se alucinaron, vamos a ver Las personas que se juntan a ti son bastantes de nada más todas las personas que están aquí y eso que hoy es un día entre semana e imagino que en fin de semana está de estar bien pero bien pero bien complicada tengan paciencia hay gente que nada más bien es tomar la música miren ya se empezó a vaciar un poco mientras aprovechen parece tomar la foto hay muchos spots muy buenos dentro del mar a un lado del mar y también se pueden tomar acá un cóctel que también pertenece y también por allá tienen baños regaderas y todo es prácticamente un club de playa en donde se ha adaptado pues esta atracción de estos servicios viernes amigas que la verdad que cada vez están jalando más y más y más turismo vean los que pueden convivir contigo aquí y no pasa absolutamente nada de andan en total comodidad ya nomás a esta comadre de hecho todas son niñas las cuatro que sacaron en este horario fueron niñas nada más qué cosa tan maravillosa oiga les digo la gente ya se desesperó y ya se empiezan a ir y miren ya de todas las personas que habían ya solamente hay unas cuantas entonces aguanten 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 hasta que prácticamente los tengan para ustedes y entonces si se toman una muy muy órale no supimos qué le pasó al pobre como ya dije hay tres horarios en que estos cerditos salen a pasear a la playa mientras son resguardados aquí y para tu tranquilidad no son los mismos cerditos que salen por la mañana a los que salen por la tarde esto para dejarlos descansar bueno chicos ustedes pueden venir en el horario que mejor les convenga de las 11 y las 3 o las 5 nada más como repaso no hay ningún costo de acceso ni se te va a cobrar absolutamente nada es para que vengas a vivir la experiencia con los cerditos justo aquí a un lado del muelle de yucalpeten la verdad es que la tarde nos tocó con muchísimo viento traté de agarrarles lo más posible lo que se vive en esta big beach la verdad es que es un concepto bastante bonito ojalá y pueda darse a conocer para que estos lugares no sólo existen en otra parte del mundo sino también en méxico está muy bien evidentemente ya aquí te venden ellos fueron los baños de rentan paddles de renta al callar te venden bebidas te rentan camastros si tú quisieras quedarte a consumirles si no lo pasa absolutamente nada la playa es completamente pública y tú puedes venir y sentarte en cualquier parte y tener esta experiencia que lo digo dos y tres veces es completamente gratuita ya nada más que te mueves de progreso para acá es alrededor de 10 minutos insisto está muy cerca es como zona conurbada y es una muy muy buena opción si quieres hacer algo diferente aquí en las costas yucatecas específicamente cerca de progreso así que ahí está el dato si ya estás hasta esta parte del vídeo es momento de pedirte que te suscribas al canal nos des un like y compartas el contenido así nos ayudas mucho a que youtube nos voltea a ver a canales pequeñitos como el mío y nos recomiende a más personas y así ser cada vez más nosotros estamos recorriendo el estado de yucatán méxico así que date una vuelta por los demás vídeos que ya se han subido y pendiente de los vídeos que seguiremos subiendo sobre este bonito estado de la república mexicana oigan ya vamos saliendo de aquí de pit beach la verdad es que nos tocó muchísimo aire de hecho me disculpo muchos si han escuchado mucho aire en este vídeo pero es que está soplando demasiado entonces la mayoría de las cosas se las voy a tener que narrar pues esté en una voz en off o en una edición como tal pero el lugar está muy bonito es como tal es un club de playa con la atracción de los cerditos ya lo dije lo repito por si no se escuchó aquí te van a rentar los camastros te van a rentar los baños las regaderas y demás y es una gran opción si quieres escapar un poco de la gente que está en progreso te vienes para acá hay menos personas y te acomodar y aparte vas a ver los cerditos promoción para nada pagada bueno nos vamos de la villa adiós y 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